La candidata a la alcaldía de Arauquita por el partido de la U, Leila Ardila, denunció amenazas contra su vida. También desmintió su renuncia como candidata a la alcaldía de Arauquita y que irá hasta el 27 de octubre. La candidata a la alcaldía de Arauquita, Leila Ardila, por el partido de la U, denunció que ha venido recibiendo amenazas por parte de algunas personas en el municipio fronterizo. He sido amenazada por algunas personas, pero yo siento que es más desespero de otras campañas que han querido entorpecer un proceso, han amenazado de palabra a líderes. A mí también pero como vuelvo y repito, siento que es más de procesos de otras campañas que sienten que mi candidatura cada día crece más y que he llegado al corazón del pueblo arauquiteño. La líder política manifestó que se desconocen de dónde vienen las amenazas contra su campaña. Se desconocen de qué grupos al margen de la ley son las amenazas, pero pues como repito, yo sigo y continúo firme en mi campaña. La candidata a la alcaldía de Arauquita, Leila Ardila, interpuso las denuncias ante las autoridades competentes. Ya hice la denuncia ante la personería y pues personería se encargará de hacer el debido proceso. De otro lado, aseguró que jamás ha pensado renunciar a su candidatura a la alcaldía de Arauquita. No, primero pues contarles que soy una persona profesional, una persona que un día decidió colocar el nombre para la candidatura a la alcaldía del municipio de Arauquita y de la misma manera seguiré firme hasta el 27 de octubre con mi propuesta porque sé que es una propuesta que llega al corazón de los arauquiteños, que quiere el bienestar de mi pueblo, quiere el progreso, la paz y que haya democracia en el departamento de Arauca y en el país. También desmintió un video que anda circulando en las redes sociales de su renuncia a la candidatura a la alcaldía de Arauquita. Desmentir, desmentir, hay un video circulando, desmentir la noticia, yo sigo firme en mi candidatura y como repito nuevamente, no pienso renunciar, no me pienso retirar, mi candidatura va firme hasta el 27 de octubre. Para la arauquiteña, al parecer estas amenazas podían venir de sus contradictores políticos en el municipio cacautero del departamento de Arauca. Gracias por ver el video.